De hecho, ¿no? Yo soy el rey, ¡ah! Soy el rey. Es muy emocionoso, ¿eh? Esto es muy fuerte de hablar. Describe tu personaje en tres palabras. Yo creo que Wendy es fuerte, es leal y es ácida. Yo diría que Coral es inteligente, misteriosa y yonki. Gina es dulce, valiente, ingenua. Sátiro, inteligente y satánico. Fuego, duda, conciencia. Terror, entrañable y drogadicto. La comedia es un gran vehículo para contar el drama. El televidente ya ha visto tantas cosas que, como te repitas, se aburren enseguida, te dan cinco minutos. Nosotras tres, cuando nos unimos, hacemos una unión indescriptible, fulminante. Hemos tenido nosotros un equipo de especialistas que trabajan exactamente de hacer las escenas de acción para que esas escenas en cámara funcionen muy bien y nosotros no nos lastimemos. Las secuencias más duras de interpretar son las que teníamos dentro del prostíbulo. Todo lo que era dar vida a esas vejaciones que sufren estas mujeres cada noche. Estoy hablando a Coral porque no sé qué, no sé cuántos, y el perro hizo mua y me mordió. Y yo me quedé los tobillos temblando. Tiqui, 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 tiqui. Yo estaba, yo estaba así, en la toma. ¿Sabes? Miedo, miedo. Martina, mucho miedo. De repente poder coger un avión, irse a Tenerife, que era verano. Y yo siempre lo digo, que cuando pasan estas cosas en nuestro trabajo es como estar de colonias, que te pagan por ello y que te vas con tus amigos. Perdón, pero si un espectador cree que después de ver Sky Rojo tiene la excusa para maltratar a una mujer, eso es porque él es idiota. ¡Siempre! Gracias, un beso. Un beso. Un beso.